¿Qué dirán los de tu casa cuando me mira entomando? No pensarán que por tu culpa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando este té Toma la suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi hierra ladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y ándale Música Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale Música Música Que bonita está la tarde no hace frío ni hace calor Música Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Música Cada que la voy a ver es más grande su pena Música Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar Música No te apures mi chatita ni te des a la tristeza Música Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Música Le dirás a tus papás que no te anden regañando Música Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Música Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Música Música Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Música Música Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Música 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 Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Música Les viviremos por siempre agradecidos Música Por permitirnos su apreciada atención Música Queremos aprovechar estos momentos Música 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 Unas personas al dueto contrataron Para que amantamoros fueran a tocar Música Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Música Que a muy buen precio se las iban a pagar Música Música Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuarte Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música Música Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir No se cerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y ahí no podemos mentir Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen manjar Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprarlos Música Te margirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Y aquí termina Señor es nuestro cantar Música 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 Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero Es porque siempre te decía Música Quiero quererte jamas Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso Música 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 Desde ti yo ya tenía otro querer, si te dije te quiero es porque siempre te deseé. Quiero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Música Ese desierto de Texas es un infierno maldito, donde el hermano Brasero se muere poco a poquito, muere bajo el sol ardiente, como pagando un delito. Música Ese desierto maldito, zona de horror y de muerte, de ahí se sale con vida, solo con muy buena suerte. Hermanos más vale un peso, que cinco verdes de ave. Música Música Ese desierto maldito, tumba de tantos traseros, que empujados por el hambre, van en busca de dinero. Pero ahí es donde el destino, se les vuelve traicionero. Música Yo no sé por qué le cierran las puertas al mexicano, según lo dice un tratado, tratado guadalupano. Música Todavía nos pertenece, todo ese suelo tejano. Música Música Porque tanto operativo, porque tantas alambradas, de cualquier modo el bracero, cruza ganarse su lana. Unos regresan con vida, de otros no se sabe nada. Música Música Ese desierto maldito, tumba de tantos traseros, que empujados por el hambre, van en busca de dinero. Pero ahí es donde el destino, se les vuelve traicionero. Música Amarga realidad es la que estoy viviendo, te acabas de marchar y la razón no entiendo. Música Si ante un altar juramos, amor eternamente, hoy tu mal proceder, te juro me sorprende. Música Cuando te conocí, creí que tú serías, la dueña de mi amor y de toda mi vida. Música Estuve equivocado, al compartir contigo, lo poco y mucho que, mi Dios me concedía. Música Música Hay un dicho que siempre tendrás que recordar, el que mal se comporta, siempre muy mal le irá. Música El mundo es engañoso, lo vas a comprobar, cuando ya estés caída, nadie te ayudará. Música Música Amores, muchos amores, sé que has tenido. Música Y todos tuvieron penas, igual que yo. Música Música Te puedes quedar con todo tu amor fingido, al fin que lo de nosotros se terminó. Música Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas del quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier, antes de ti yo ya tenía otro querer, si te dije te quiero es porque siempre te decía. Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Y soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Música 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 Me fui con mi primavera a pasear el mes de abril Música Música Estas escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy Música 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 Pa' que te digo que te quiero vida mía, pues tu bien sabes que lo nuestro terminó, ya no es como antes cuando mucho te quería, y te adoraba con todo mi corazón. Música Música Me voy muy lejos donde tu jamás me veas, que nunca sepas de mi vida y mi existir, perdón te pido por decirte tantas cosas, pero al callarlo se hace grande mi sufrir. Música Música Poquita fe, poquita fe, yo te lo juro que tengo poquita fe, poquita fe, poquita fe, es lo que tengo para volver con usted. Música 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 Siguiendo en mi camino, bonito es la peguala, abierta la amistad. Música Ciudad Altamirano, un cerro a cada lado, un río murmurando cerca de la ciudad. Música Al pasar por Goyuca, me detuve en el puente, el paisaje a contemplar. Música Música Adiós paso de arena, después vendría tu feria, de música y placer. Música En placeres del oro, que lindo es el cerrito, de piedras blancas visto, en cada atardecer. Música Música Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada amanecer. Música Ahí cerquita tiene, su lindo guayameo, pueblo de ensoñación. Música Música Cerquita de la sierra, la providencia quiso hacer un paraíso de toda la región. Música Cirándalo Música 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 Son lindas tus mujeres, los ríos y un amor. Música Música Un pueblo consentido, de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Música Música ¡Uy no más! Música Música A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Música Música No más porque las podía. Música Hallaron los cuerpos muertos, al fondo de una parcela. Música Música Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro de Laura Garza. Música 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 Tú no te puedes casar, no decías que me amabas. Música 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 Nos engañaron porque lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar, Música 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 Sin contratiempo, pasamos los retos. Nos permitió la VCR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, o Marco el Alto una patrulla federal. Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero ya jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena En la toalla con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crean que estará en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre impame sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Baena vino a buscarlo a toquear No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Hace jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber A que ya ya el lunes como a la una de la tarde Supo a Raimundo que lo fuera a conocer Dice Raimundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone, ha llegado Claudio Baena Recibió parte del municipio de Atoyán Fue comandante y otros cuatro federales Tengo miedo de volverme a enamorar Tengo miedo de volverme a enamorar De alguna hembra encantadora Que mañana o pasado me trate mal Son muy lindas y primorosas Cuando las miro las quisiera abrazar Pero luego me da miedo De otra hembra volverme a enamorar Trataré de ser feliz con la que tengo La que es un regalo que me ha dado Dios Es por eso que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma y a mi corazón Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de volverme a enamorar De alguna hembra encantadora De alguna hembra encantadora Que mañana o pasado me trate mal Son muy lindas y primorosas Cuando las miro las quisiera abrazar Pero luego me da miedo De otra hembra volverme a enamorar Trataré de ser feliz con la que tengo Ya que es un regalo que me ha dado Dios Es por eso que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma y a mi corazón Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Controlar a la humanidad es imposible Todos pensamos de muy diferentes formas Hay quienes aceleran a fondo y no saben Que así construyen con más rapidez su fuerza El tiempo continúa su interminable marcha La juventud actual vive muy descarriada Hijos drogados asesinan a sus padres Jóvenes madres que a su corta edad violada Hay padres bestias que mancillan a sus hijas Las amenazan de muerte para que no hable En ocasiones los delata el embarazo Las corren y se van a parir a otras partes Esto sucede en la mayor parte del mundo Ya no se le puede tener confianza a nadie Música Hay quienes extrañamos los tiempos pasados Cuando las drogas no causaban tanto daño Música Ahora vivimos en un verdadero infierno Música Ya no sabemos de quien demonios cuidarnos Música Música Con la señora delincuencia ya no puede Música El 2020 será un año inolvidable Música Terror y muerte deja el COVID-19 Música El presidente de nuestra nación intenta Música Eliminar la corrupción y la pobreza Música Al señor López Obrador hay que apoyarlo Música Sembremos juntos en terrenos de morena Música A las pirañas debemos eliminarlas Música Hay que apoyar a nuestra patria y sus riquezas Música Música Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Música Te vas con otro Música Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Música Música Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Música Tendrás con otro Tendrás con otro lo que tú quieras menos amor Música Música En la capilla curaste amarme toda la vida Música 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 El señor cura representando la ley de Dios Música 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 Vio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Música Música Ahora te atreves a proponerme separación Música Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Música 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 En la capilla curaste amarme toda la vida Música El señor cura representando la ley de Dios Música Música Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Música Ahora te atreves a proponerme separación Música Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Música 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 Bienvenidos a la casa del señor Música 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 Nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor Tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación El camino que debemos de seguir Es el que nos lleve al lado del Señor Vamos todos a pedirle con fervor Nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor Tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación Señor, Señor En tus manos tienes nuestra salvación Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero ya jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena En acoyar con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte en un trago Eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Igual le dice pasa Claudio para adentro Primero come y está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera La hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque yo vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no aparecía José Maena vino a buscarlo a Doña No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Pachas en jueves, viernes, sábado y domingo Aquel rey mundo y José no podrían saber Hasta el día lunes como a la una de la tarde Se corra inmundo que lo fuera a conocer Se corra inmundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone, ay, cado Claudio Maena Que se vio parte el municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Vuela a Calandria de las alitas casules Vete a Morelos pero regresa pronto Fácil le dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Desde que te conocí Vives en mi pensamiento Te agradezco hermosa flor Todo lo que haces por mí A pesar de mis defectos Con nada podré pagar Jovencita ángel y tal Lo que ya por mí tú has hecho Fue un amor sin condición El que me diste ese día Desde entonces bella flor Ya dejé de ser aquel Que inmensamente sufría Eres mi amor Eres mi mejor amor La mujer que adoro yo Eres parte de mi vida Solamente Dios y yo Sabemos cuánto te quiero Eres la mujer Eres la joven ideal Muchachita natural Eres un ángel del cielo Cuando te haces mi mujer Te sortís, te comeré De nuestro amor gozaremos Fue un amor sin condición El que me diste ese día Desde entonces bella flor Desde entonces bella flor Eres un ángel del cielo Eres un ángel del cielo Cuando te haces mi mujer Te sortís, te comeré De nuestro amor gozaremos Un día salí de mi pobre rancho Quise probar suerte Quise probar suerte en otro lado Me vine con rumbo a la frontera Y ese río bravo Crucé nadando Mi única meta era realizar Como otros el sueño americano Ya cuando estaba en tierras gavachas Les hablo ya de hace varios años Todo mi sueldo me lo gastaba En viejas y en vino americano De la pobreza de mi familia No me acordaba Era un desgraciado Hasta que una cierta madrugada A una viejita estaba soñando Era mi madre que con sus manos Sus bendiciones me estaba dando Y con su voz de ángel Me decía Hijito ya no sigas tomando Lo que te gastas Nos hace falta Regresa te estamos esperando Me desperté pensando en mis padres En mis hermanas y en mis hermanos Alcé la cara y mirando al cielo A nuestro Dios le juré llorando Y desde entonces no tomo vino También la droga he mandado al diablo Ahora ya pienso muy diferente La buena estrella me ha iluminado A mi familia le mando lana Ya en borracheras no me la gasto Gracias a Dios y a ese hermoso sueño Tengo buen sueldo y muy buen trabajo Yo le aconsejo a todo el mojado Que ahorre y no malgaste el dinero Recuerden que en casa nos esperan Y es vergonzoso llegar de aperro Que diferente es volver en carro Y más si es de reciente modelo Billete verde y aquí latado Ropa de marca, bota y sombrero Ya cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Bertín y Lalo van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché, canté, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Bertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché, canté, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Bertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, seis, cinco, veinte, treinta y seis ¡Buenas amores! Al fin de la noche Y las canciones te recuerdan champán En el ten sinner Si no aguantarte energetic ser la vez Por el amor de una mujer llorando estoy Pues su recuerdo me ha petado más fuerte Pues la he encontrado disque con su nuevo amor Y que de mí ni siquiera se acuerda Y preguntándole que dónde está el amor Que mucho tiempo ella dijo tenerme Sonriendo dijo y tú en qué mundo duermes Ya no te quiero por Dios debes creerme Ya fui a la iglesia a hablar con el párroco Pa' que practique un exorcismo aquí en mi cuerpo Tanto pensar en ella estoy enfermo Y por las noches mi vida es un infierno Como dicen que un amor saca otro amor He conquistado a otra mujer más bella Para entregarle mi pobre corazón A ver quizás expulsarla pueda ella Ahora comprendo que un amor saca otro amor Exactamente como dijo mi padre A una mujer todo el amor A una mujer todo el amor no debes darle Son predecible y ya no son amores de antes Ya me despido les dejo esta moraleja A mis amigos que sean para bien Solo una madre nos da amor de adevera Porque nos quiere y nos ama hasta que muera Solo una madre nos da amor de adevera Porque nos quiere y nos ama hasta que muera Música 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 Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes sin voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes sin voluntad Ya con esta me despido Ya con esta me despido, beso canto una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Audio Jungle 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 ¡Gracias! Gracias.